La Escuela Sabática La Escuela Sabática ha sido una de las grandes bendiciones para los adventistas del séptimo día de todo el mundo. Un verdadero regalo que ha permitido a muchas generaciones crecer en la gracia y en las verdades. Las frases El Corazón de la Iglesia y La Iglesia en el Estudio dicen mucho de lo que significa el departamento más antiguo de la iglesia que cumple 163 años de organización este 2016. La Escuela Sabática A pesar de sus 16 décadas de existencia, la Escuela Sabática sigue siendo joven, fuerte, amada y cada día más relevante para el pueblo de Dios. Pues desde las Estepas Magallánicas hasta el norte de Europa o desde el desierto de Atacama hasta la lejana India, sea pasando por África o por Australia, siempre existe una Escuela Sabática semanal. Una reunión regular para estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Y quieren saber cómo comenzó todo? Fue en un viaje que hacía el pastor Jaime White con su esposa Elena de White. Alejado de sus hijos pequeños y preocupados por la salvación de ellos y de otros niños, el pastor White sintió la necesidad de producir lecciones regulares de estudio de la Biblia en lenguaje infantil. Esto lo llevó a escribir inmediatamente los primeros temas que recibieron el título de Instructor de la Juventud. Al inicio era una serie sencilla de lecciones para niños, compuesta de un cuaderno para todas las edades, excepto los adultos. Un año después, en 1853, se organizó oficialmente el primer programa regular de Escuela Sabática en la ciudad de Rochester, estado de Nueva York. En aquellos tiempos, los profesores hacían mucho énfasis en la memorización de versículos bíblicos. Es ahí donde nace la idea del versículo de memoria semanal. Luego de esto, el profesor pionero de Battle Creek, G.H. Bell, llegó a ser el editor de las lecciones de Escuela Sabática. Él entendió que sería mejor dividir la escuela de niños, lo que hizo introduciendo dos series de lecciones, una para niños y otra para jóvenes, además de los adultos. Posteriormente, la iglesia sintió la necesidad de volver a dividir la clase de niños, llamada Jardín de Infantes, agregando otras divisiones hasta que finalmente llegó a tener las actuales clases de cuna, infantes, primarios, intermediarios y juveniles, creando una estructura muy pedagógica que se denominó Eslabones de Gracia, que promueve el aprendizaje de toda la historia de la salvación en estas cinco etapas de la vida de los niños. Además de ser una herramienta para el crecimiento espiritual, la Escuela Sabática ha sido la manera como Dios ha conducido su iglesia para el financiamiento de la predicación del Evangelio hasta lo último de la Tierra. Esto empezó en 1885, cuando los hermanos de Oakland, California, decidieron donar todas sus ofrendas para ayudar en el establecimiento de la misión australiana. La iniciativa fue ampliamente imitada, hasta tornarse una corriente siempre creciente de apoyo financiero. Actualmente, la Escuela Sabática funciona en todo el mundo, con un promedio de asistentes semanales de cerca de 15 millones de niños, jóvenes y adultos, con lecciones traducidas a diferentes idiomas, con materiales adicionales como bosquejos, auxiliares del maestro, comentarios, audio, multimedia y recursos audiovisuales. Dios ha usado la dedicación de maestros y maestras que semanalmente preparan con ahínco sus clases para hacer crecer esta importante labor de la Escuela Sabática, que sin duda es el corazón de la Iglesia. Como definió Elena de White, la mensajera del Señor, la obra de la Escuela Sabática es importante y todos los que están interesados en la verdad deberían tratar de hacerla prosperar. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén bien, que tengan un feliz sábado. Chau, chau, nos vemos.